Y mami, ¿qué es lo que hay? Por acá tú sigas como estaba en el mismo lugar No creería que siempre encuentro tiempo por pensarte Mujer Y aunque me busco una dial y me metí mucha droga Solo me hizo recordar, no importa la cosa que haga nena Para olvidarte, no puedo Si pregunto dónde estás, no escucho respuesta Pero si a tu risa, dando vuelta en mi cabeza Sé que no puedo hacer nada, pa' que lo resuelva Pero sigo esperando que vuelvas Aunque sé que tal vez no vuelvas Si pregunto dónde estás, salí del party Jodido en la street, camino ready ¿Por qué tú me piensas? Ya no tengo claro a dónde voy Solo sé que ella no se supone Encuentro una que me quiera Que así me cambia el humor y que sea andolera Ando arrollado de muchas sin ninguna de ellas Tiene un poco lo que tiene, nadie la supera Es la más linda del bloque Y como loco más tú tienes el toque Y aunque estuviera muy pegado en el top ten Me olvidaría tu nombre Yo se me aviso el contrato Mami no te veo hace rato Y en la calle ya me maltrato Y en la calle ya me maltrato No me importa si ella tiene otro gato ¿Dónde estás, baby? Si pregunto dónde estás Oh yeah, oh yeah He leído Luca de la mami Si pregunto dónde estás ¿Por qué tú me piensas?